La ciudad donde se tramita la visa americana más rápido en todo México. ¿Quieres saber dónde tramitar tu visa más rápido en México? Síguenos en el resto del video y suscríbete. Las fechas para tramitar la visa americana de turista cambian constantemente. No obstante, todavía es mucho más tardado hacer el trámite por primera vez que un trámite de renovación. Para que sea más rápido tu trámite de visa, se sugiere que lo tramites en un consulado con menor tiempo de espera. De acuerdo con el Servicio Oficial de Citas para Visa del Departamento de Estado, actualmente se tramita la visa de turista más rápido en Monterrey. Las primeras citas para tramitar la visa de turista en Monterrey están para el 19 de marzo de 2025. En otras ciudades, las fechas son Matamoros, 3 de junio de 2025 Hermosillo, 22 de abril de 2025 Nuevo Laredo, 9 de octubre de 2025 Tijuana, 23 de octubre de 2025 Nogales, 5 de enero de 2025 Guadalajara, 6 de febrero de 2026 Ciudad Juárez, 7 de abril de 2026 Ciudad de México, 26 de mayo de 2026 Mérida, 4 de agosto de 2026 No obstante, habrá oportunidad de adelantar la cita para la visa, quienes ya tienen agendado una cita de visa de turista para 2025-2026. Tendrán la oportunidad de adelantar la cita sin costo extra, anunció la embajada de Estados Unidos. De esta manera, las autoridades consulares aseguran que reducirán el tiempo de espera para cientos de miles de solicitantes. Primero, agenda tu cita aunque tengas fecha para 2025-2026. Si eres seleccionado para adelantarla, recibirás una notificación por correo electrónico con instrucciones sobre cómo reprogramar la cita para una fecha más próxima. Las ofertas legítimas para reprogramar una cita anterior vendrán directamente del sitio web de las citas en línea a través de donutreply.usvisa.info.com Así que no caigas y revisa la dirección del correo que te envía el mensaje. Las personas que reciban el correo electrónico deberán entrar a su cuenta, la misma donde agendaron sus citas la primera vez. Ahí deberán ir al calendario para ver la disponibilidad de fechas cercanas y seleccionar las nuevas fechas. La Embajada de Estados Unidos en México sugiere que si el sistema de citas no muestra disponibilidad, el solicitante vuelva a entrar hasta que pueda adelantarlas, pues se liberarán lugares todo el año. Si vas a renovar la visa americana, es mucho más rápido. Hay tres ciudades donde te dan citas en un día y son Nogales, Merida y Matamoros. Quienes renuevan una visa americana de turista B1-B2 que tiene menos de 48 meses de haber expirado, son elegibles para hacer el trámite sin entrevista. Además deben de cumplir con estos requisitos. Renovar la visa emitida en el país desde donde está solicitando y que esta aún esté vigente o haya vencido dentro de los últimos 12 a 48 meses. Ser ciudadano local o residente permanente del país desde donde se presenta la solicitud y estar físicamente presente en el país. Que las 10 huellas dactilares se hayan tomado en el momento en que se emitió la última visa. La visa anterior no fue perdida, robada o revocada. La solicitud de visa más reciente no fue rechazada. No. 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 Gracias por ver el video.